¡Suscríbete! 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 Juega por dentro el recre quería llevárselo a la... José Lu a punto de robar ahí la gozarradina se pira abajo con todo, intentando ganarla... ¡Dimas! Parece que está recuperado ¡Gasquero! ¡Gasquero a Estefan! ¡Largo menos entra! ¡Va a llegar ahora Estefan! El taconazo Dividido aparece de nuevo Menose ¡Explica Menose ese balón! ¡Por tu banda eh! Sí, pero una vez me dijo ¿Pero qué levantas? ¿Y tú acabas de llegar? ¡Ahí viene tocando la pelota! ¡Viene Munete! ¡Salta la puneta! Ahí aparece Ríos, mete la cabeza a Menose Le gana Ríos, le ha ganado Menose Aguanta Ríos, se tira abajo Menose, sigue la pelota viva Mete la cabeza, pero le pinta a Juan de Bonilla ¡Ahí viene que se gol, gol! Ahí vemos eh Se posiciona el Hércules Y obliga ahí a sacar el largo al portero del rey ¡Más que haz corre ese balón! ¡Lo toca de cabeza al final! ¡Más que haz corre ese balón! ¡Llega Juan Martino del centro! ¡Lo saca de cabeza ahora! ¡No lo sé! ¡No se vea la prueba de Juan Martín! ¡Está buena! ¡Ministradua! ¡Geale Madri Dogú! ¡Dostadé seguiche! ¡Patry! y está participando bastante más en esta Javier Espinoza, Dani Nieto rozpeñe Nieto, Udržel, Míša, Nasi, Proche Ale puse pro Hernán Benozeo Es que me hacían perder algunos puntos a pesar del gran juego que despegaba durante el partido El equipo es doce Di evolución Hřečka M fortatece Hřečka M fortatece Odojanje Hřečka M fortatece Hřečka M fortatece matemáticas, o toca el árbol de fútbol, o la tres media, toca, claro que sí, claro que sí. Y una cosa, para hacer las cuentas también aquí de la liga delante, a veces más, no hay que echar números de la manera. Venga, Vichel González, tante de fútbol y vipas, que un fútbol sin vipas es todo. Elías Sánchez, Alex Grimaldo, Javier Espinoza, Arbis Suárez, combinuí, na levé straně, Javier Espinoza, Javier Espinoza, Arbis Suárez. Víjole mutkání, este con zapas en Primera División, Seltavigo, nueva programas, que está fe, 0-1, David Mabunsky, Denis Suárez. Vamos poder llegar Lechich a por ese balón, las series claras, el recreativo, Lechich, con el Menose. A dar una vuelta, que vienen los Javier Espinoza, que no sé qué se ha ido con él, que se ha considerado un juego para Alex el grano, que no vio usted a la derecha, San Díaz. 0-9, así está la liga inglesa, barón en profundo, otra vez para Roger Martí, con otro protagonista, mienta y mienta, se viene Boncillo, Roger Martí la pone, Boncillo, vuelve a caer Roger Martí, 6 partidos sin perder. Viene de ganar 0-1 al Barça B, ahí sale desde la cuota, que ha quedado el gol de José Lu, Si no os hablo de memoria, si no me equivoco el juego a la derecha viene Corpoles, Corpoles por dentro, empieza el... ...y cuando llegamos con la cártera del Deportivo decía, jugando bien que llegué con 2-3 contra la cártera del Deportivo, por el siguiente del NAROM, un solo atraso. Por favor, gracias a todos los que formáis parte de esto y los que grandes. ¡Aquí te lloré! Gracias Mario. Luego más. Ahí viene el suerte de su nombre de Llori. ¡Uy! ¡Uy! ¡Se ha ido tirado! ¡Cuidado la lucha libre! ¡Uno, Llori! ¡Cero! No, ahí sabes qué pasa, que si no le corta de Fekeke, es el hombre campeón que viene Eddy. Eddy con Malonga, Eddy aguanta. ¡Qué rápido es tú! ¡Cómo cortó la pelota! Menos 6. ¡Juega! La galopada en este costado de Cristian, recibe Cristian, evita que la pelota salga, sigue Cristian con la bola, mete 10 para Jojo, pero aparece muy atento en Uruguay. Pero no se debe dormir el Reque, pero el Reque debe también ir un poquito más vertical hacia arriba y buscar ese tercer lado. Manta Zifu le va a presionar el Shisoko, sale bien el Recreativo con el balón de otro lado. Era muy français con el barón de un balance que aparece toda la piel de Ahaeyeo, en una área superior a lo Dahilialle. Pero no quedó rastreков. Arfaanzolás, dale CNS, via el rouge, ese tercer lado. Comenta, Fernando Vásquez. ...de llevar a Joan que está ahora mismo en cuarto con 40 puntos, el Sporting y el Depor, que son los que tienen por delante, empataron esta mañana, 42 el Sporting, 43 el Deportivo de La Coruña, 45 el Eibar líder en solitario. El partido frente al Castillo, y ya parecía que iba a haber sido titular, no ha sido pajarón, y bueno, lo que se iba a tener es mucho tiempo por delante, pensáis que recorremos el llegó, porque salió Tion y Villapa con destino al Cali, que trae ese control presupuestario, que se guía, que se cita a los clubes, a Leclerc le tenía que salir a un jugador para poder llegar a otro. A ver, la cruz que está teniendo por lo central. Puedo adaptar a Jorge. Corcillo. Puedo, Corcillo, para mí, no sé. ¿Vento? No sé, tú le doy en corto para Arana, de nuevo menos, se presiona porcillo. Puedo adaptar a Mora. ¿Qué pasa si se fue de la transferencia? Javi Glorioso, me llaman loco por decir que la lena del arte es mejor que la lena de volver a un paladís. Y Ibargur nos dice que bien habla, los comentarios así, con razón de lo bueno que se lee. De a tres media, ahí, deja la defensa, bueno, te cae a la zona de Menose, Menose la pone más arriba, viene a enlazar desde ahí, ahora José Lu, José Lu cambia bien a la línea, esto no gusta la grana. Pero de momento sigue cantando, toca arriba, la pelota ahora para Menose, aguanta la pelota del equipo de serie, Ibargurano quiere jugar, sacada desde ahí, ahí está, vamos a la línea de cuatro de la faragonia, la buena mina de ahora de Linares, para para Toño, el abre el espacio, Toño al lateral, lo que he comentado, volta ahí a Toño, que bien, Toño, Toño le tiene de fondo. Ventera a tres, a la diez de la noche, que partidazo de copa vamos a tener por delante, Ralfa Marcos, en el camino, miércoles a la diez de la noche. Impresionante. La pone arriba con José Mario Aqueo, el balón dentro. ¡No! ¡No! Que hasza! ¡Nosigtudo habrá verdad! ¡No! ¡No sciences, muitos noblemos ha pagado! ¡No!